Los huesos parietales son huesos pareados del cráneo que forman sus paredes superior y lateral. Se encuentran por encima de los lóbulos parietales del encéfalo y están cubiertos superficialmente por la galea aponeurótica. Son parte del neurocráneo, junto con los huesos frontal, etmoides, esfenoides, temporal y occipital. El hueso parietal se clasifica como un hueso plano. La mayor parte de cada hueso parietal forma la bóveda craneal, mientras que la pequeña porción restante es un componente de la base del cráneo. La función del cráneo y, por lo tanto, de los huesos parietales es proteger al encéfalo subyacente. El hueso parietal es ligeramente curvado y tiene forma de cuadrilátero. Presenta dos caras, cuatro bordes y cuatro ángulos. Los bordes se articulan con los huesos adyacentes del cráneo para formar varias estructuras craneales. Las caras contienen varios surcos o hendiduras que corresponden a las estructuras anatómicas que se ubican contra el hueso, como por ejemplo los vasos sanguíneos superficiales del encéfalo.